No hay cura para la presencia de granos en la piel, fue la respuesta que les dieron médicos a los habitantes de la comunidad de Plandayala del municipio de Izhuatlán del Café, luego de que se reportara la presencia de sarna en algunos menores de edad. Son cinco niños que presentan salpullido en el cuerpo. Suspendidas se mantienen las clases en los diferentes niveles educativos, esto luego de que maestros reportaran que los niños presentaban un cuadro de infección en la piel y que la cantidad iba en aumento. De acuerdo con la información que dieron a conocer los habitantes de esa congregación, fue aproximadamente hace dos meses que algunos niños registraron en su piel una forma de salpullido. Hoy se tiene el registro que son cerca de 45 niños que siguen infectados, ya son tratados por personal del hospital de Cozcomatepec. Los síntomas y signos que los menores y algunos adultos tienen, la infección es notoria a través de los granos en la piel, tendencia a rascarse para disminuir la comezón y sangrado en las heridas ya presentadas. Nicolasa López Hernández, habitante de la congregación, dijo que los doctores le recomendaron el aseo personal diario, limpieza de los espacios públicos como centros de salud, escuelas y juegos de niños. Además, evitar que los niños salgan de casa hasta que la infección haya pasado. Y nos dijo que esa era una afección que venía del cuerpo. Entonces dice que venía de por dentro y ya esa infección la estaban sacando por medio de esos granos. Y nos dijo que no había medicamento. Y que eso nada más era una infección porque teníamos los perros y los gatos adentro de casa. Entonces para eso nos dijeron que nada más tenía uno que hacerse el baño diario y asciar la casa. Reporta para Diario El Mundo, Fidel Urbano.